¿Estás especial o no? Buenas noches, señor Tenag. ¿Qué quieres decir con alta intensidad? Que tienen una gran calidad técnica. Los chicos latinos en el medio campo, ¿estás contento con ellos? Sí, estoy muy satisfecho con el desarrollo del equipo, con su evolución. Quería hablarte de Martínez y Álvarez específicamente. ¿Qué podrían mejorar estos chicos? Esto específicamente lo trato con ellos, pero digamos, en su posición no lo hacen todo muy bien, en la comunicación también son fuertes, en las intercepciones, en los duelos, pero pueden trabajar la rapidez. Pero esto es cuestión de tiempo, porque ves que crecen cada día, mejoran cada día y el juego cada vez es mejor. Puedes elegir, tienes muchas posibilidades de variación. ¿Qué es mañana, señor Tenag, lo más importante? Sobre todo, igual que en todos los muchos partidos que hemos jugado, si puede ser, lo más importante son nuestras propias cualidades, aunque tenemos que tener en cuenta al contrincante. Yerick, me alegro de que haya muchos vuelos que vienen a Valencia hoy y mañana. Valencia es una ciudad fácilmente accesible. Porque me refiero a Daily Blind, porque cómo es de importante que vengan para la familia Blind es muy importante. Han tenido el nacimiento de un hijo, es una noticia fantástica. Y creemos que esta noche todavía podrá volar y que mañana estará también. ¿Cómo ha sido el entrenamiento esta mañana en Amsterdán? ¿Por qué has elegido eso? Por dos motivos. Para aprovechar el tiempo al máximo, jugamos cada tres días. Y no jugamos solamente en Ajax, sino también en los equipos internacionales. Y si conseguimos de esta forma dar un día de descanso a los jugadores para que puedan recuperarse y descansar, esto es bueno para la calidad del juego. Y por eso creímos que era lo mejor y más práctico entrenar en Ámsterdam. Se ha hablado en la Eredivisie mucho de, por ejemplo, de la segunda parte del partido contra Lille. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con estos comentarios de cara al partido de mañana? Nosotros representamos un fútbol atractivo, pero esto tiene que estar vinculado a resultados. Mientras sea funcional, yo les doy mis bendiciones. Pero no se trata de hacer trucos por hacer trucos, porque a mí eso no es lo que me gusta. Para el míster, ¿qué piensa del Valencia o qué le preocupa del Valencia? Yo no me preocupo, pero respeto mucho al contrincante. Son buenos, tienen muy buenos jugadores, es un buen equipo y tenemos que estar preparados para ello. Gracias, señor presidente. Cuantos más jugadores colaboren entre sí, mejores serán los resultados que podamos alcanzar. Trabajaremos cada vez más en tener combinaciones fijas y el contrincante tendrá que adaptarse a tener un tipo de jugador distinto cada vez. Hay 16, 17, 17, que pelean entre ellos y en cada partido tenemos que ver cómo podemos incluir variaciones. En el medio campo, ¿cómo piensas hacerlo? Creo que tenemos jugadores que tienen una mentalidad que hemos buscado en ellos. Se trata de una polinización cruzada, lo que estamos buscando. Y la fuerza está en parte en el equipo y hay jugadores que se adaptan muy bien a ello. Hola, Nicolás, buenas tardes. Pero hacemos la cadena COPE. Quería preguntarte si ya habéis hablado, supongo, algo tácticamente del partido de mañana. ¿Cómo preparáis al rival o cómo esperáis al Valencia? Gracias. Buenas tardes. Bueno, lo estamos analizando, entre hoy y mañana también vamos a seguir viendo lo táctico, el análisis de lo que vamos a hacer en el partido, en el partido de mañana a la noche. Pero nosotros también pensamos en nosotros, pensamos en cómo hacer daño al rival, no sólo en cómo parar al rival, sino más bien cómo poder generarle peligro. Así que esa es nuestra mentalidad, tratar de venir mañana al estadio e imponer nuestro juego, como siempre lo hicimos de visitante. Así que esa es la filosofía del club y vamos a tratar de poder hacer eso. Para vosotros, después de la temporada del año pasado en Europa, ¿sigue siendo especial jugar un partido así? Claro que sí. El año pasado es historia. Y esto también es historia. Mestalla tiene una historia maravillosa y por eso es muy especial jugar aquí. ¿Tenéis miedo al público? No, la verdad es que no tenemos miedo. No van a entrar en el campo de juego. Tenemos 11 a los que enfrentarnos y con eso sabemos qué hacer. Sobre Andrea Onana, en la entrevista después del último partido ha hablado de las cosas que podía mejorar. ¿Cómo te hace sentir a ti? Pues igual que a ti. Y esto es el moto, el lema del equipo. Las cosas van bien, pero tenemos que mejorar. Nos miramos a nosotros mismos de forma crítica, también unos a otros. Pero si te miras al espejo y sabes qué es lo que puedes mejorar, igual que el resto de los porteros. En el último partido contra Groningen estaban intentando estirar el tiempo. André también suele participar en esto. ¿Qué opinas? Él tiene que tener en cuenta que con esas cosas hay que tener cuidado y hay que saber cuándo hacerlo y cuándo no. Esto es una cuestión de ser maduro. Esto ocurre, lo vemos en todos los partidos, el pasado sábado también. Una pregunta. Ahora te llevan el micrófono. Tengo una pregunta para los dos. ¿Crees que por vuestra última temporada en la Champions League se ve al Ajax de otro modo y es por eso más difícil quizá sorprender? Creo que sí, que es más importante sorprender porque los contrincantes conocen al Ajax, estarán más preparados para enfrentarse a nosotros. Y tenemos que aprender a manejar esto, encontrar un camino. Pero la verdad es que es bueno y es un reto al que nos enfrentamos. Bueno, como dice el entrenador, yo creo que los rivales lo conocen más al Ajax, la manera que tiene de jugar. Entonces hay que tomar más precauciones, tratar de seguir mejorándonos, buscar más en los detalles. Nosotros tenemos una idea de juego bien identificada, pero también podemos buscar de otras maneras. Y eso es lo bueno que estamos tratando de buscar, tratar de no solo ir por el camino como jugamos el año pasado, sino más bien buscando otras alternativas para poder seguir creciendo como equipo. Muy buenas, mi pregunta es para Nicolás. Después de la primera jornada de vuestra victoria 3-0 y la victoria en un campo complicado del Valencia, ¿podría dar el Ajax como bueno un empate aquí en Mestalla? Bueno, es lo que vengo diciendo en estas últimas preguntas, que el Ajax trata de jugar en todos los campos de la misma manera, trata de imponer su juego, de bueno, lo hemos hecho el año pasado, queremos repetirlo este año, intentar jugar e ir por la victoria. No pensamos en el empate. Obviamente que después es fútbol y se dan los resultados de una manera, o por ahí lo que se trató de hacer no termina de cerrar, pero la idea es siempre la misma, jugar y buscar los tres puntos. Más preguntas aquí, adelante, Mike, por favor, el micrófono. Son dos preguntas en una. La semana pasada ha jugado de distintas formas el Valencia y tú sabes a qué te puedes enfrentar mañana. Este entrenador sigue un poco la línea de su antecesor, ha hecho solo algunos pequeños cambios y estamos informados de ellos y siempre vamos a partir de nuestras propias fortalezas, pero a veces tienes que estar satisfecho con un empate y si no puede ser de otra manera, pues puede ser, pero nunca partimos de ello.